Hola a todos y a todas, mi nombre es Andrew Fanning, encabezo el área de investigación y análisis de datos del Donut Economics Action Lab, o el laboratorio práctico de la economía del Donut, y me gustaría presentarles a un modelo económico cuyo objetivo es una vida digna para todos, compatible con los límites planetarios, y viene con forma de Donut. Y déjame empezar con un resumen del porqué estoy aquí y dónde nos encontramos colectivamente. Hace diez años aprendí que existe el campo de economía ecológica. Estaba estudiando un máster en Economía de Desarrollo en la Universidad de Dalhousie, en Halifax, Canadá, la ciudad donde nací, y quería tomar un curso en Economía Medioambiental, pero mi departamento de Economía no ofrecía nada ese semestre al nivel de posgrado, así que eché un vistazo a la oferta en otros departamentos y encontré un curso que se llamaba Economía para la gestión de Recursos y Medioambiente, dentro de un programa de gestión, y sonaba lo que buscaba, así que me inscribí, y fue una decisión que cambió el rumbo de mi vida. Era un curso de Economía Ecológica, y no era nada como los cursos de Economía que había tomado a lo largo de los seis años anteriores. Incluía Historia de Pensamiento Económico, junto con otras influencias, no solo ecologistas, sino también feministas, socialistas y otras que reconocían la complejidad del mundo. Pero, sobre todo, ese curso contenía una dura crítica sobre la economía convencional o la economía neoclásica por su incapacidad de afrontar la crisis ecológica, mostrándose como el cambio climático o la pérdida de la biodiversidad. Y la crítica fundamental se centraba en la escala de la actividad económica. ¿Qué dimensión puede alcanzar una economía? ¿Cuál es su dimensión actual y qué dimensión debería tener? Y es que la escala era una cosa a la que nunca se había dado importancia en mis clases de Economía Convencional. Así que empecé a leer y preguntar y leer más y preguntar más, buscando alternativas para un sistema económico que pudiera respetar el bienestar y la salud de las personas y el planeta. Y esas preguntas me llevaron a la alternativa de la Economía del Donut. Y hoy en día tengo el privilegio de formar parte del pequeño equipo de laboratorio práctico, cofundado por mis colegas Kate Rayworth y Carlota Sanz. Y a medida que empezamos a salir de esta emergencia de la COVID, creo, creemos que hay una oportunidad de aplicar esas ideas para reconstruir mejor a través de la transformación económica. Pero eso comienza por transformar la mentalidad económica que nos guió en el pasado. Y es que hemos heredado una mentalidad económica reduccionista del siglo pasado que nos decía que la economía es esencialmente el mercado. Así que deje que el Estado se quite del medio y que el precio sea la medida de valor. Y si no tiene precio en un mercado pues tampoco tiene valor. Y que la humanidad se comporta como un hombre económico racional que está solo, con dinero en la mano, ego en el corazón, una calculadora en la cabeza y el mundo natural a sus pies. Y el objetivo de la economía, su medida de éxito es el crecimiento sin fin del Producto Interior Bruto o PIB, sin importar cuán rica sea una ciudad o nación. Porque el sistema económico actualmente espera, exige y depende de una expansión sin fin. Y este enfoque reduccionista en las personas, la optimización y la expansión sin fin, no nos sirve en esta era de complejidad global. Y de hecho, ha alimentado algunas de las crisis a las que nos enfrentamos ahora. Y es que toda mi vida adulta ha tenido lugar en el siglo 21 y estos primeros 20 años del siglo han estado marcados por choques recurrentes. Tuvimos la crisis financiera mundial en 2008 que desencadenó una década de austeridad. Tenemos una emergencia climática con terribles incendios forestales en Australia, California y Amazonas, huracanes y tormentas extremas desde Nueva Orleans hasta Bangladesh. Y ahora estamos en medio de una pandemia global con impactos sociales y económicos sin precedentes, incluido el estar confinados en nuestros hogares en un momento en que muchas personas de mi generación están criando niños pequeños. Y estos impactos están afectando a personas de forma desigual en función de la edad, raza y género, riqueza y poder y en el norte y en el sur. Y lo que nos dicen esas crisis repetidas es que estamos profundamente conectados unos con otros y con el resto del mundo vivo. Y que las crisis están surgiendo que son un resultado de los mismos sistemas que hemos creado. Y que estos choques son muy disruptivos, amenazan el bienestar humano y para muchos son un riesgo existencial. Por tanto, necesitamos urgentemente una nueva visión de progreso que sea adecuada para el siglo que tenemos por delante. Entonces, les ofrecemos un donut, el único que resulta ser bueno para ti y para nuestras sociedades interconectadas. Piensa en ello como una brújula para el siglo XXI, que tiene como el objetivo satisfacer las necesidades de las personas dentro de los límites del planeta. El objetivo es no dejar a nadie en el agujero, quedando corto en lo esencial de la vida, como comida, salud, vivienda, voz política, igualdad social, entre otros. Y estas prioridades se extraen de los objetivos de desarrollo sostenible, por lo que ya han sido acordadas por todos los gobiernos del mundo. Así que necesitamos que todos pasen por encima de la base social y entren en el anillo verde del donut. Pero al mismo tiempo, no sobrepasamos su techo ecológico, porque eso significa que estamos ejerciendo excesiva presión, pudiendo causar desequilibrio. Provocamos la degradación del clima, acidificamos los océanos y destruimos los ecosistemas y su biodiversidad. Y estos nueve límites planetarios son los que, según los científicos, mantienen el delicado equilibrio del planeta, permitiendo que sea habitable para la humanidad. Así que si podemos vivir dentro del anillo verde del donut, creemos que la humanidad puede prosperar con bienestar y resiliencia. Pero si ese es el objetivo, hoy en día estamos muy lejos de lograrlo. Es que miles de millones de personas aún no pueden satisfacer sus necesidades más básicos y viven en ciudades y países ricos y pobres. Y sin embargo, colectivamente ya hemos sobrepasado múltiples límites planetarios, sobre el cambio climático, el uso excesivo de fertilizantes, la conversión de tierras y los niveles críticos de pérdida de la biodiversidad. Así que necesitamos economías que nos lleven al donut desde ambos lados al mismo tiempo, y eso nunca se había intentado antes. Las teorías y políticas económicas del siglo pasado no fueran diseñadas para esto. Así que necesitamos idear nuevas políticas, teorías, prácticas y modelos comerciales propios. Este es nuestro desafío generacional. Es por eso que los jóvenes y otros están manifestando y los hijos de nuestros hijos estoy convencido que nos juzgarán y preguntarán qué hicimos una vez que vimos este desafío. Pues hasta ahora he estado hablando como si la humanidad fuera una masa homogénea, pero sabemos que hay grandes diferencias entre los lugares con respecto a su responsabilidad para los excesos que vemos sobre los límites planetarios y también su capacidad de alcanzar una base social digna. Y la responsabilidad y la capacidad están estrechamente interconectadas por la historia. Entonces, ¿qué pasa si tomamos este concepto global del donut y lo bajamos a la escala en la que realmente se formulan las políticas, a nivel nacional o de ciudad? Pues a nivel nacional formé parte de un estudio en la Universidad de Leeds de más de 150 países, y aquí vemos tres sobre rango. Y déjame empezar con Malawi. Con un nivel de actividad económica equivalente a sólo mil dólares por persona al año, vemos que Malawi está muy lejos de alcanzar la base social. Hay mucho rojo en el agujero de su donut, pero no sobrepasa ninguno de los indicadores de techo ecológico. Las personas de Malawi viven dentro de su parte justa de los límites planetarios. Luego tenemos a Chile, que en parte se está quedando corto y ya está sobrepasando, por lo que tiene doble golpe de satisfacer las necesidades de la gente por primera vez al mismo tiempo que regrese dentro de los límites planetarios. Y luego tenemos a Noruega, una de las naciones más ricas del mundo que suele ocupar el primer lugar en el índice de desarrollo humano del PNUD y otras clasificaciones mundiales de desempeño social, pero sobrepasando enormemente su presión sobre el planeta. Y por cierto, vemos este gran rebasamiento rojo en todas las naciones de altos ingresos. Y para los que quieran explorar más estos datos y visualizaciones nacionales, les invito a navegar al sitio web que ven en la página. Aquí están más de 100 países y el objetivo es vivir dentro del donut, donde satisfacemos las necesidades de todas las personas sin sobrepasar los límites del planeta. Y lo que vemos es que no hay ningún país que pueda levantar la mano y decir que está allí. Lo que muestran esos resultados es que desde la perspectiva del donut, todos los países, ya sean ricos o pobres, son países en vías de desarrollo. Para nosotros no creemos que hay países desarrollados. Lo que sí creemos es que hace falta mucha humildad y ambición para transformar esta imagen. Piensa en los países de ingresos más bajos del mundo, como Malawi, que están muy lejos de satisfacer las necesidades de su población, pero que ejercen muy poca presión sobre nuestro planeta. ¿Cómo pueden emprender un viaje para entrar en el donut? Sería un camino que nunca se ha tomado porque todas las demás naciones han perseguido bienestar mientras sobrepasan los límites planetarios. Luego, piense en los países que enfrenten ese doble golpe de tener que satisfacer las necesidades de las personas por primera vez al mismo tiempo que regresar dentro de los límites planetarios, como Chile y otras economías emergentes. ¿Cómo pueden idear nuevas políticas y modelos de negocio y perseguir una nueva visión que nunca antes se había viajado? Y luego, pensemos en los países de altos ingresos, que esos países a los que siempre les ha gustado decirle al resto del mundo que están desarrollados. Pero creemos que se necesita algo de humildad porque estos países también necesitan emprender hacer una transformación sin precedentes, satisfacer todas las necesidades de su gente, mientras reduce masivamente el uso de recursos para regresar dentro de los límites planetarios. Nunca se ha hecho, es un nuevo viaje que requiere una nueva visión, una nueva ambición y nuevas políticas. Y debemos recordar que estas naciones no viven realidades totalmente separadas. Sus historias están profundamente interconectadas a través de la historia y el poder. A través de una historia de colonialismo, donde los países del norte global ocuparon muchos países del sur mientras encerraban y extraían sus recursos. A través del poder militar y las fuerzas armadas extendidos por una red global de bases. A través de una historia de ajuste estructural, las políticas de austeridad impuestos a los países de bajos ingresos en las décadas de los años 80 y 90 por instituciones financieras internacionales como el Banco Mundial que impidieron inversiones públicas muy necesarias en la salud, en educación y servicios sociales que sustentan el bienestar. Y a través de las relaciones actuales de deuda y reglas de comercio internacional sescadas a favor de los países más ricos del mundo. A través de historias actuales de extracción de recursos por parte de corporaciones multinacionales directamente o habilitadas por la inversión extranjera que, junto con la deuda y el comercio internacional, constituye lo que se ha llamado el neocolonialismo. Y luego los impactos de cambio climático, que son en gran parte creados por los países más ricos del mundo y, sin embargo, están cayendo con más fuerza y primero en los más pobres del mundo. En fin, la humanidad ha entrado en una era que exige una transformación sin precedentes, dentro de todas las naciones y también entre ellas. Así que, para pensar en las transformaciones necesarias para tener economías del siglo XXI, proponemos dos grandes dinámicas fundamentales que tienen que transformar. La primera es que, en el siglo XX, hemos creado economías degenerativas caracterizadas con un modelo linear de extraer, producir, usar un poco y tirar. Y este modelo es insostenible y explotador, tanto para las personas y el planeta vivo. Necesitamos economías regenerativas, donde los recursos se utilizan una y otra vez, con mucho más cuidado, de manera más creativa y de manera más colectiva. Así que, tenemos que pasar al diseño degenerativo al regenerativo. Pero también transformar la dinámica de nuestras economías de ser centralizadoras, con la oportunidad y el valor en manos de unos pocos, a ser mucho más distributiva de esa misma oportunidad y valor entre quienes las co-crean. Entonces, ¿cómo pueden verse estos cambios dinámicos en la práctica? Pues primero pensamos en ser regenerativo por diseño y vemos miles de ejemplos. Menciono unos pocos ilustrativos. Miren a la ciudad de Curitiba, que ha sido pionera en el tránsito rápido desde la década de 1970, que hace que los viajes de larga distancia estén disponibles y sean asequibles para muchas personas. Ha inspirado a más de 100 ciudades a seguir su ejemplo y ahora, por supuesto, se están moviendo hacia la introducción de autobuses eléctricos. O piense en ciudades como París, que han estado expandiendo masivamente el número de rutas ciclistas al cambiar los carriles de los coches a las bicicletas. Ciudades de todo el mundo han estado haciendo esto, lo que ayuda a limpiar el aire y también hace que el transporte sea más agradable, seguro y asequible para muchas, muchas personas. O piense en ciudades como Amsterdam, que están introduciendo políticas de construcción circulares, incluido el objetivo de reducir a la mitad la cantidad de nuevas materias primas que se utilizan en la ciudad para el año 2030. Y eso significa que la construcción y el diseño de edificios deben transformarse. Este edificio, por ejemplo, no está encolado ni cementado. Está hecho de madera que secuestra el carbono en las fibras del edificio y todo se sujeta o atornilla para que los materiales al final de su uso aquí se puedan desabrochar y desatornillar para otro uso. Y luego piense en ciudades como Medellín, que han devuelto la naturaleza a la ciudad al abrir el río y crear parques junto al río, lo que brinda un espacio para que la gente se reúna, pero también recupera el flujo natural del río a través del corazón de la ciudad. Y qué pasa con el diseño distributivo, que en lugar de centralizar el valor en manos de unos pocos, lo distribuye de manera mucho más equitativa. Pues la ciudad de Preston en el Reino Unido ha sido pionera en un modelo de inversión en pequeñas y medianas empresas a través de lo que se llama instituciones ancla, como hospitales, universidades y el gobierno de la ciudad, para comprar a empresas locales mediante contratos a largo plazo. Y también fomentando la formación de cooperativas locales. O piense en sitios como en Chile, donde se están construyendo viviendas asequibles bajo el principio de la construcción incremental. Aquí han logrado comprar el terreno y construir media casa con un mínimo de refugio para 100 familias, que habían ocupado informalmente el sitio durante décadas. Por un coste de $7,500 dólares por familia con fondos del estado, han logrado evitar la reubicación de estas familias a la periferia, y dejando hueco para que las familias puedan construir otras partes ellas mismas. Y luego, piense en ciudades como en Bogotá, donde han transformado parkings en parques, permitiendo que las personas disfrutan de un espacio común que los presidentes se reúnen y se conecten en espacios públicos y fortalezcan el tejido cívico. Y piense en iniciativas en todo el mundo para garantizar que las personas reciban un salario digno, desde Seattle hasta Bangladesh, que es una condición básica del contrato social que les abre la oportunidad de contribuir a la comunidad. Otra vez, estos son solo ejemplos de iniciativas que se están despegando en muchos lugares del mundo. Ok, hemos visto como el Donald ofrece una visión de prosperar en equilibrio tanto para las personas como para el planeta, y estamos lejos de lograr esa visión, aunque las naciones tienen diferentes caminos para llegar ahí. Y también hemos visto como la gran dinámica de nuestras economías para avanzar hacia el Donald debe ser regenerativa y distributiva. Entonces, ¿cómo se puede aplicar estas ideas para guiar la acción transformativa en ciudades y lugares ambiciosos? Reconociendo al mismo tiempo que todos los lugares tienen un contexto único y complejo. Y esa es la que hemos estado trabajando, junto con C40 Cities, Circle Economy y Biomimicry 3.8. Hemos creado un marco y una pregunta para hacerle a todas las ciudades ambiciosas del siglo XXI. Así que les invito a escuchar esta pregunta a través del lente de su propia ciudad, pueblo o lugar. ¿Cómo podemos hacer para que nuestra ciudad sea un hogar en el que prosperen las personas en un entorno próspero, a la vez que respeta el bienestar de todas las personas y la salud del planeta a completo? Y envuelto en eso hay cuatro preguntas fundamentales. ¿Qué significaría prosperar para los habitantes de esta ciudad? Todas las personas necesitan comida, agua, cuidados y una voz para prosperar. Pero las formas en que las personas satisfacen estas necesidades varían enormemente de un lugar a otro. Esta pregunta se enfoca en qué significa una buena vida para las personas que viven aquí, en su ciudad o lugar. ¿Y qué significaría prosperar dentro de su hábitat natural? ¿Qué pasaría si una ciudad generara servicios ecosistémicos tal como lo hace su entorno natural saludable? ¿Qué pasaría si sus edificios, vía verdes e infraestructura estuvieran diseñados para purificar la mayor cantidad de aire, o filtrar la mayor cantidad de agua, o almacenar la mayor cantidad de carbono y albergar tanta biodiversidad como los ecosistemas locales de alto rendimiento? En otras palabras, ¿cómo puede la ciudad volverse tan generosa como la naturaleza? Y tomar nuestra aspiración de ser tan generosos como el hábitat natural de al lado es un cambio radical en la forma en que diseñamos nuestras ciudades. Pero también es profundamente y literalmente lo más natural. Estas dos preguntas se enfocan en las aspiraciones locales, tanto social como ecológico. Pero recordamos que cada sitio forma parte del mundo mayor. ¿Qué significaría respetar la salud de todo el planeta? Piense en los alimentos o la ropa, la electrónica y las materiales de construcción que se consumen dentro de la ciudad. ¿Cómo generan cargas ambientales tanto dentro de la ciudad como al extranjero a través de los recursos incorporados en ellos y el flujo de desechos que se emiten para producirlos y eliminarlos? ¿Y qué pasaría con el clima global y la biodiversidad si todos consumieran recursos y emitieran desechos de esta manera? ¿Y qué significaría para esta ciudad respetar el bienestar de las personas en todo el mundo? Una vez más piense en los alimentos, la ropa y los productos electrónicos que fluyen a través de una ciudad y piense en las personas que trabajaron para cultivar o coser o construir, extraer y entregar estos productos. ¿Cuáles son sus condiciones laborales? ¿Cómo afectan estas cadenas de suministro global a sus comunidades? Por eso ofrecemos estas preguntas a ciudades ambiciosas. Sí, es complejo, es mucho para asimilar, pero las preguntas no desaparecen si no las confrontamos. Y lo que hemos encontrado en talleres con los funcionarios de la ciudad en Portland, Philadelphia y Amsterdam es que sentarse frente a su propio retrato de la ciudad fue enriquecedor. Cada persona podía ver su tema o su sector, pero verlo en el contexto de un todo mucho más holístico. Y empezaron a ver sinergias entre conexiones que antes no eran visibles. Así que hemos creado la metodología del retrato de la ciudad y la hemos probado en varias ciudades. Amsterdam fue el primero en publicar el suyo en abril de 2020, justo en el momento más duro de la primera ola de la pandemia del coronavirus. Y al publicarlo han puesto en marcha lo que vemos como inspiración entre pares, que es increíblemente poderosa. En los medios de comunicación de todo el mundo hubo tracción sobre lo que se está sucediendo en Amsterdam. Cómo se están fijando una nueva visión de cómo quieren salir de esta emergencia. Luego publicamos la metodología de cómo hicimos este retrato en sólo un par de meses y desde entonces lo hemos traducido del inglés al español al portugués y al chino también. Y ya hay pueblos y ciudades en todo el mundo que lo han adoptado siguiendo el ejemplo de Amsterdam y se están comprometiendo a adaptar la metodología y crear sus propios retratos. Ya sea liderado por el alcalde o por investigadores en las universidades o por activistas y ONG. Pues hemos recorrido mucho terreno. Comencemos de nuevo con un panorama general de la economía. Esta imagen junta las influencias ecológicas, feministas y otros presentes en la economía ecológica. La economía forma parte de una sociedad compleja. Es una construcción social y a su vez la sociedad forma parte del planeta vivo. Nuestras sociedades son dependientes de los ecosistemas que nos sustentan la vida y nos proporcionan recursos naturales mientras absorben nuestros desperdicios. Miren dentro de la economía, sí está el mercado, pero cuando empezamos centrándonos aquí nos mostramos como consumidor o productor comprando o trabajando o como acreedor o deudor en los mercados financieros. Pero por supuesto somos mucho más que eso. En relación con el estado podemos ser funcionarios, residentes de la ciudad, votantes, manifestantes, todos roles importantes que podemos desempeñar. Y en el hogar somos padres y madres, parejas, parientes e hijos proporcionando los elementos esenciales del cuidado que sustentan el bienestar. Y en los bienes comunes podemos ser voluntarios, participantes, co-creadores y compañeros. Y si la COVID-19 ha hecho algo es revelar la importancia de estas diversas identidades económicas. Y las muchas formas en que la economía puede satisfacer nuestros deseos y necesidades. Donde los mercados literalmente se han cerrado, el estado ha intensificado y ha intervenido. En los hogares, especialmente las mujeres, han asumido enormes cargas de educación y cuidado de niños y personas dependientes. Y las comunidades han redescubierto la conexión y el propósito que proviene de ayudar a los demás. Y en muchas ciudades y naciones la gente ha redescubierto el we, el nosotros de la sociedad. Y muchos dicen que esto es lo que quieren mantener mucho después de esta pandemia. Terminaré con un resumen. Hemos dejado atrás la narrativa reduccionista de la economía del siglo XX. No fue diseñado para nuestro tiempo y vemos que no satisface nuestras necesidades. Es hora de adoptar el pensamiento económico del siglo XXI. Que reconozca las condiciones del hogar, los bienes comunes, el mercado y el estado por igual. Y valore la sinergia entre su interacción. Que da espacio a nosotros colectivo de la sociedad que ha resurgido durante la crisis de COVID. Y que tiene como objetivo asegurar una vida digna para todas las personas dentro de los medios del planeta. Muchas gracias por su atención. ¡Gracias! ¡Gracias!